El Registro Civil de Guaranda ejerce una ardua labor con el fin de brindar un buen servicio de sedulación a la ciudadanía. Se han extendido los horarios de atención debido a la demanda ciudadana, ya que se acerca el día de las elecciones. En ese sentido estamos atendiendo con una hora extendida desde el marzo 6 hasta el marzo 22, trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. En esta oportunidad el Registro Civil ha planteado un plan de contingencia con la finalidad de asegurar el documento habilitante de identidad y también facilitar para las elecciones 2019. Los costos por duplicado de cédula por garantía es de 5 dólares, duplicado de cédula por reposición es de 15 dólares y la entrega del documento de identidad es de manera inmediata. La ciudadanía se siente satisfecha por las facilidades que la institución ha brindado. Muy buena, excelente la atención aquí en el Registro Civil de Guaranda. Yo siempre que me acerco a sacar los documentos, en vista que a veces a mí se me pierden a cada momento los documentos, entonces yo vengo a sacar mi cédula de identidad y muy buena la atención. Incluso he sacado mi pasaporte también, en la cual he sido atendido muy amablemente, muy rápidamente, muy correctamente aquí en el Registro Civil de Guaranda. Yo creo que es una atención muy buena acá. Bueno, fue súper fácil y nada, la cédula en 15 minutos ya me entrega. La recomendación es que si usted perdió su cédula, debe acercárselo más pronto al Registro Civil para que obtenga su documento de identidad. Con imágenes de Mercio Chubanda, reportó Mariana Melena Sánchez para Canal 5, Televisión Municipal.